Quería hacer una intervención con relación al punto anterior. El bloque nuestro, la compañera Mónica Slotauer, pusimos nuestra firma en disidencia con el proyecto. Yo sé que ya lo han tratado, me toca debutar en este momento y es una temática que yo trabajo hace muchos años. Me gustaría hacer un par de aportes. En primer lugar, por lo siguiente. El objeto de este proyecto de ley es muy amplio. Y yo considero, y lo menciono porque la diputada lo colocó en su informe este tema, que, por supuesto, que ahora salga, insisto, nosotros lo apoyamos en disidencia, pero que tendría que tener un tratamiento que tiene que ver con el problema presupuestario que implica un proyecto de estas características. Me tocó intervenir en muchos aspectos que tienen que ver con el abuso sexual en las infancias y creo que tenemos que ser muy concretos con relación a que varios de los requerimientos que están colocados en este proyecto demandan sí o sí personal preparado, dinero para poder solventar ese tipo de seguimientos de evolución de determinados proyectos que se plantean aquí y que yo no los concibo sin pagar lo que corresponde a cada una de las trabajadoras y trabajadores que tienen que estar involucrados en esta tarea. En segundo lugar, creo que para el protocolo es muy importante mencionar algo. Conozco más el campo educativo, por ejemplo. Por supuesto, nosotros hoy tenemos una ley de educación sexual integral que tiene muchos defectos en lo que tiene que ver justamente con presupuestar esta tarea. Nuestra docencia hoy, aquellos que se han interesado en esta temática, que funcionan dentro de las escuelas, fomentando el conocimiento, tratando de llevar adelante una educación transversal al respecto de esta temática, bueno, recae sobre el esfuerzo y las espaldas de nuestras docentes y nuestros docentes, porque eso no está tampoco presupuestado y en muchos casos hoy tenemos las enormes dificultades que significa que se hayan cerrado postítulos o se le hayan puesto muchos límites que impiden que nuestra docencia pueda formarse en esta tarea. Ahora, acá se plantea, por ejemplo, que nosotros queremos intervenir con estos protocolos en instituciones educativas y religiosas. Me toca seguir muy de cerca lo que tiene que ver con el abuso sexual en las infancias en instituciones religiosas. Y esto es un tema muy delicado. Les voy a contar una cosa. Yo formo parte de lo que es el seguimiento de una causa en la provincia de Buenos Aires contra el cura CIDERS. Lo habrán conocido, fue mediáticamente muy conocido. Él estaba dentro, durante 25 años estuvo dentro de un colegio confesional de La Plata que tiene alrededor de 3.000 alumnos. El protocolo este va a tener que decirnos cómo vamos a entrar en los colegios confesionales que son un Estado dentro de un Estado en este país porque la dirección de escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires nunca entró para intervenir en lo que tiene que ver con el problema de los abusos en las infancias en ese colegio. Entonces, tenemos muchas dificultades también que tienen que ver con interactuar con organismos que muchas veces no son las secretarías de niñes. Ahora voy a decir algo sobre las secretarías de niñes. Y que tienen que ver con otros organismos del Estado que tienen que llevar adelante el control interno, por ejemplo, dentro de escuelas confesionales, como ya les he contado, que tenemos muchos casos de situaciones que incluso se han judicializado. Entonces, me parece importante esto. Voy a referir a otro tema. Nosotros tuvimos un caso en la ciudad de Buenos Aires también que me tocó seguir, cuyo desenvolvimiento en el plano judicial llegó a la justicia federal e intervinieron fiscales federales también. Esto es un caso que llegó a Canicova Corral. Tenía que ver con estudiantes de escuelas de Lugano, captadas para ser introducidas en la venta de drogas y también en el negocio de la explotación sexual. Bueno, ahí tenemos un claro caso en donde desde los colegios se lleva adelante el desenvolvimiento de una actividad delictiva para introducir a menores de edad en este tipo de situaciones que terminan en abuso sexual también. Entonces, tampoco hemos podido intervenir adecuadamente dentro de los colegios para esto. Por el contrario, en ese caso, Canicova Corral consideró que no había ninguna captación de menores y el fiscal federal en ese momento, Federico Delgado, por supuesto que sí, que vio todo lo que tenía que ver con la captación de menores. Entonces, ¿por qué introduzco esto? Porque creo que entonces necesitamos plata, necesitamos intervenir también y, si no me equivoco, discúlpenme si soy desprolija con esto, en el Poder Judicial. El Poder Judicial, bueno, tenemos un enorme problema. Nosotros tenemos una dimensión del abuso sexual en las infancias que tiene que ver con aquellos que ocurren dentro de los hogares en donde están relacionados directamente familiares directos de las criaturas que están siendo abusadas y tenemos una enorme problemática que, en general, militan y llevan adelante las llamadas Madres Protectoras. Ellas que son, dentro del Poder Judicial, perseguidas, señaladas, insultadas a través de lo que es el principio del síndrome de alienación parental dentro del ámbito del Poder Judicial, un tema en el cual nos tenemos que meter fuertemente porque sigue existiendo plenamente dentro del Poder Judicial. Y sobre este tema no tenemos intervención, opinión, y están a la deriva las Madres Protectoras de este país que están sufriendo todo tipo de ataques. Hace poco tiempo tuvimos un fallo contrario en donde no hay, por supuesto que fue apelado, pero no hay ninguna razón por la cual ese tribunal haya fallado en contra solamente el lobby de la pedofilia que dentro del Poder Judicial es impresionante cómo se desenvuelve. Entonces también creo que en este protocolo vamos a tener, o deberíamos, me parece, tener en cuenta también esa otra dimensión que en el abuso sexual en las infancias hoy está muy presente y estamos teniendo que desarrollar vidas enteras de madres que tienen que lidiar con un Poder Judicial que considera que cuando un chico denuncia abuso sexual está siendo manipulado por alguna adulta. En general es su madre la que tiene que hacerse cargo de sus cuidados. Y esto es tema político en este país. Esto no es un problema de la intimidad de un hogar o de un juzgado que actúa mal. Es un tema político. Hay organizaciones que se inscriben dentro de determinados bloques políticos de este país que actúan para hacer prosperar este tipo de políticas con el abuso sexual en las infancias. Así que, obviamente, cuando nos toque fundamentar nuestra disidencia vamos a desarrollarla más prolijamente, digamos, todo esto que estoy planteando, pero lo quiero colocar porque creo que en ese sentido, tanto lo que tiene que ver con lo económico, con que se especifique exactamente sobre qué instituciones vamos a trabajar para que efectivamente eliminemos el abuso sexual en las infancias en nuestro país, me parece que es clave. Muchas gracias, Presidenta.